ay no que las cabezas atrás ay hue puta no ay hue puta ay no 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 ay marica ay marica mariana ay monica monica suelta esta chimbaya ay chimbaya ya mur fixed muri 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 ¡Suscríbete! Ya! Ya no más! ¡Ay! No, no, no! ¡Váenme! ¡No más! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Váenme! ¡Ya no más! ¡Ya no más! Ay no! Ay no! No me llamo a rogar por tu culo marijona Ay no! Ay no me llamo! Ay no! Ay no! Mi mamá no! No mamá! Ay no! No mamá por favor! No mamá! No mamá! Ya no mamá! Ay no! No, yo nunca... eso no lo se gente ni en la montaña No, no 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 Que da sota el marisco ¡Várenle! Yo decidí que me iba a morir Yo también Yo también Un bach de botones para las chicas ¿Qué? Mariana, yo... Mariana, yo... Good night